Mírame, hay fuego en mis ojos, tócame, se queman mis manos, mírame, hay fuego en mis ojos, tócame. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a mí me aparece, arrancamos, ahí tiré de fondo, estoy fondeando con la de peje, a ver qué viene, bueno, una roncadora, voy a hacer una pesquita acá me parece, acabo de tirar nomás, tiré y una roncadorita. Bueno, va a ver si puedo sacar algún peje de fondo de acá y le tiré una cañita a la variada, vamos a ver si puedo pescar algo o no. Parece, estoy en la mínima mínima, viento del oeste hay hoy y al rato va a rotar al sudoeste, así que acá me va a pegar de espalda. Vamos a devolver la roncadora y vamos a empezar a ver si podemos agarrar, andan saliendo algunos que otros peces elefantes en Mar del Plata. Me vine para este lado a ver si los puedo clavar. Vamos, salió. Ahí tuve tres piquecitos, no sé si estará, a ver. No, me comió. O si viene, no sé, a ver. Me da la sensación de que me comió. Vamos a ver. No, pareciera que viene. A ver, a ver que viene. Un peje. Arriba ese peje. Un peje, ahí estamos. Qué difícil que está acá, mucha piedra. Bueno, ahí está. Hubo una roncadora y un peje. Está difícil acá. Muy difícil. Bueno, ahí vamos. Tremendo pique. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si se quedó. Me parece que se me soltó. O viene. No, viene, 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 viene. Me viene. Tiene que bajar allá. Más cerca. Vamos a ver qué viene. Eso. Lindo, lindo. No sé qué viene, pero lindo. A ver, a ver, a ver. Upo. Un pez palo, me parece. Voy a tener que bajar un poquito más cerca. De la piedra para poder levantarlo. Creo que es un pez palo. Uh, pez palote. Tremendo pez palo. Agarradito del labio. Uy, se me cortó. Ay, se cortó y se cayó para allá adentro. Ah, me cortó. Se me soltó del labio. Qué lindo pez palo que había agarrado. Bueno, lo que estoy haciendo, una de variada, bien adentro, bien lejos, lo que más llego. Otra con dos anzuelos a media altura y la de peje tirando acá 15 metros de la piedra. La que viene sacando es esta. Mirá, ahí está teniendo pique de nuevo. Ahí está teniendo pique. A ver, a ver, a ver si se clava. La roncadora, el peje y el pez palo. Es la que viene picando a full. Después aquellas dos, esta la tiré desde que llegué y saqué la carnada ya dos veces intacta. Y aquella la acabo de armar y la acabo de tirar. Así que bueno, vamos a buscarlo cerca, a media agua y lejos. Ahí está picando, ahí está picando, ahí está picando. A ver, a ver si se clavó. Ahí justamente me acaba de picar esta. No sé si se clavó. Le puse anzuelitos chiquitos, capaz que le tengo que poner anzuelos grandes. Ahí tuvo los primeros piques esta. Ahí me está picando aquella, estas me están picando las dos. Me está picando esta y me está picando la de peje. Vamos a sacar la de peje. Uh, me la llevó, me la llevó la de peje me parece. Sí, sí. Bueno, ahí va. Bueno, la de peje me la acaba de traer para acá. Ya debe estar el pescadito clavado. Bueno, esta está picando, es pescando a full. Lástima, recién el pez palo que se me soltó. Oh, la ola. Hay que tener cuidado con la ola. A ver qué viene. Otro pez palo, este es más chiquitito. El otro era un pez palo grande. Este es un pez palo más chiquito. Bueno, ahí va. Vamos a devolverlo. Qué lástima el otro pez palo que se me salió. Era grande, eh. Este no es tan grande. Pero, bueno, sigue pescando, oh. Están los pescaditos a media altura y cerca. Ahí lo voy a devolver. Vamos a ver si viene algo. Este había tenido como tres piquesitos. Capaz que viene algún pescadito chiquito. Vamos a ver. Sí, creo que sí. Creo que viene algo. Bueno, vamos a acercarnos un poquito más para acá. Sí, sí, viene algo. Viene. Ahí viene, ahí viene, viene. A ver en la ola cómo está. Creo que es una roncadora. Oh, una burriqueta. Oh, linda burriqueta. Linda, linda burri. Acá parece están también las burri. Una de las burri negras. Espectacular. Bueno, esta no es de las negras negras, pero en un rato se las voy a filmar y se pone como negrita. Bueno, hay algo de vida acá me parece. A ver, a ver, a ver, creo que viene otro pescadito. Esta está pescando, eh. Oh, que es una anchoa, me parece. No, una palometita. Oh, palometín chiquitito, chiquitito. Un palometín. Bueno. Variado, variado está pescando. Bien variado. Ahí está la palometa. Vamos a devolver. Espero que no se caiga. Bueno, ahí va. Seguimos, 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 seguimos. Está enloquecida está la caña esta. Acá está muy difícil para juntar, pero está. Hay pescadito acá cerca. A ver qué viene. Me lleva de costado, me lleva de costado. Una burri creo. A ver, a ver, a ver. Sí. Un riqueta. Un riqueta. Otra burri. Estas cien de las negras. Espectacular. Seguimos. A full. La de peje está pescando. Está como loca esta. Burri, vamos. A ver, no sé, eh. Sí, sí, viene creo. A ver, a ver, a ver. No sé si viene. Lindo pique me hizo. A ver si viene. Pareciera que sí. Ahí está. Arriba esa burri. Ahí está. Linda burri. Ahí están, ahí están. Lindo pique. Están las burri acá. Están metidas burri. Estoy tirando 20 metros de la piedra, gente. Como máximo 25. Y ahí están. Estoy sacando las burri que me están viendo. Dos anzuelitos. Le puse el anzuelo chiquito. Estoy con la caña de variada, pero con anzuelo uno de pejerrey. Con anzuelos pequeños. Y ahí están. Burri. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Me parece que viene el primero. Vamos. Bien, 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 bien. Creo que es. Upa, upa. Está enojado. Upa, upa, upa. No sé si no es una rayita. Sí, una raya. Una raya. Bueno, de variada la primera. Vamos a ver cómo la sacamos por acá. Mirá si hizo papa. Es que la voy a ir trayendo despacito. Ahí está la primera rayita. Me está picando también la de peje. Ahí me está picando la de peje. No, creo que es algo grande. Vamos a devolverle la raya. Ahí está. Allá va. Ahí vamos. A ver qué viene. Una palometita. Ahí vamos. Otra palometita. Sé que hay algunos que otros palometines. A ver, a ver. Creo que viene un bagre. Un bagrecito. Bueno. El infaltable. Bueno, a ver, a ver. Seguimos. A ver, a ver qué viene. La de peje está a full. A ver. Una roncadora. Bueno, otra roncadora. Ahí vamos. Bueno. Pez palo. Este medianito. Se lo ha tragado, mirá. Otro de los medianitos. Pez palo medianito. Vamos a ver si lo puedo salvar porque se tragó. A ver, a ver, a ver si se clavó. Creo que sí. Se tiene que haber clavado este. Sí, sí. Sí, sí. Epa, epa, epa. Como tironea. Tironea bastante bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Parece lindo. Se me soltó. Se me soltó. Venía algo lindo. Se me soltó. Está cerquita. A ver, a ver, a ver, a ver. Espero que este no se me escape. Vamos a ver. Esperemos que no se me escape. A ver, a ver. A ver, a ver qué viene. Ya lo vi. Pez palo. Me parece que está lleno de pez palo. Ay, se me soltó. Ay, se me soltó también. Comen mal y se sueltan. Bueno. Pez palo. Este medianito. Se lo ha tragado, mirá. Otro de los medianitos. Pez palo medianito. Vamos a ver si lo puedo salvar, porque se trago. A ver, tuve varios piques. No sé si estará. Varios piquesitos. Me parece que no viene. Me parece que hay muchos pez palo. Me está haciendo muchos piques. Y ahí viene, viene un peje. Arriba ese peje. Bueno. Este es un peje. Vamos. Ahí va. Apareció el segundo peje del día. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Me hizo un pedazo de la brazalada. Ahora la vamos a arreglar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí viene otro. Estuve en la mano este para clavarlo. Esto queda una roncadora. Una roncadora. Ahí está. A ver. Arriba ese peje. Arriba ese peje. Bueno. Otro peje. Espectacular. Vamos. Lindo peje. Una anchoa fumeta. Miren. Hasta una fumeta, eh. Qué variada que sacó esta hoy. Espectacular. Ahí va. Bueno. Ya está cayendo el sol. Ahí les voy a mostrar la pesquita que metí. Unos pejes. Ahí vemos un par de pejes. Tres o cuatro pejerreis. Saqué. Tenía cuatro pejes. No sé dónde quedó el otro. Tenía cuatro pejerreis. Bueno, veo tres nomás. No sé qué habrá pasado con el otro peje. Tres burris. Este pepalo se tragó así que lo voy a llevar. No lo pude salvar. Tenía cuatro pejes. No sé qué pasó con un peje. Raro. La carnada, camarón, fue lo que más rindió. Y el tiro, el lance, unos 15 metros nomás, cerquita de la piedra. Bien cerquita. No hay que tirar lejos. Todos los tiros lejos. Saqué la raya esa que vieron nomás. Una burriqueta. Medio lejito. Y tuve un pique, hermoso pique tuve en esta de variada. Tremendo pique que no se clavó. No sé qué habrá sido. Pero bueno, la pesca está más cerca de la piedra que otra cosa. Tirando ahí cerquita todo lo que vieron. Todo lo demás. Devolví roncadoras, palometines. Devolví todo. Me quedé pensando en lo del pejerreis. Tenía cuatro pejes. Y ahí tengo tres. Capaz que algunos, varios que van pasando, me chusmean el balde. Capaz que algunos se llevan un pejerreis. No sé. Bueno. Gracias por mirar los videitos. Como siempre les digo, ya me voy a ir. Ya estoy. Voy a empezar a guardar las cañas. Se tapó el sol, se esconde por allá y empieza mucho, pero mucho frío. Así que bueno. Nos vemos en un siguiente video. Chau. Gracias. Bueno, me voy a despedir. Traigo algo. Me parece que hice una línea igual. Me parece que traigo la línea de alguien. No pareciera un pescado. O capaz que sí. A ver. Sí. Algo traigo. Una pescadilla. Mirá. Mirá. Mirá qué pescadilla. Ja, ja. Mirá la pescadilla que agarré. Para terminar el video. Espectacular la pescadilla. Bueno. Linda pescadilla. Muy linda pescadilla. Qué linda pescadilla. Me parece que estas ya van a empezar a salir. Vamos. Capaz que le hago un tirito más. Voy a tirarle un tirito más. A ver si saco alguna otra pescadilla. Miren la pescadilla que acabo de clavar. Hermosa pescadilla. Sanguchito. Le hice con anchoa y langostina. Se va a escuchar en la otra playa. Anto. Anto. ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal. ¿Cómo? Suscribirte al canal. Muy bien.